A escasas horas de las primarias del PRM, el gobierno ha tomado una decisión que da a entender que hay preocupación en torno a la paz en la que se supone que tiene que transcurrir este proceso interno para avalar quién será el candidato presidencial del partido oficialista. ¿Y cuál es esa medida? Bueno, esto es una primicia y le voy a pedir a producción que lo coloque en pantalla completa ahora mismo. Eso que ven ahí, señores, es un memorándum de las Fuerzas Armadas. Tiene fecha de hoy mismo, el momento en el que se está grabando este capítulo de Impolíticamente Correcto y como se puede leer en el mismo, se le está dando órdenes al ejército e incluso a la policía nacional para que se dé el acuartelamiento de todas las tropas disponibles. Este tipo de medidas, es bueno decirlo, solo se toma cuando hay elecciones o cuando hay algo que a través de inteligencia de Estado se intuye o supone que es preocupante. Entiéndase que en un tiempo normal de supuesta tranquilidad no hay por qué enviar esta orden directamente desde el Ministerio de Defensa que incluye a la Policía Nacional. Que sepamos, no hay nadie conspirando en este país. Es que, bueno, que sepamos, no hay una urgencia o emergencia nacional. El único proceso que casualmente es colindante o que coincide en espacio-tiempo con esta medida es el proceso de la primaria del PRM. Así que, si usted, al igual que yo, intuye que este acuartelamiento se da porque la primaria está a la vuelta de la esquina, usted no está siendo conspiranoico. Ese acuartelamiento, señores, tiene como razón de ser las primarias del PRM que se efectuarán dentro de pocas horas. ¿Y qué es lo que saben ellos? ¿Es acaso que entienden o saben o intuyen que el doctor Gómez Mazara y el propio ingeniero Ramón Albuquerque, digo, yo no sé, estoy especulando, estoy tratando de buscarle una razón de ser a esto, porque si hubiese sido, y esto es para que usted me comprenda, si hubiese sido la primaria del PLD, si hubiese sido la oposición, las Fuerzas Armadas no hubiesen mandado a cortar a las tropas. ¡No! Pero lo hacen previo, justo previo a las primarias. Esto tiene una lectura política. Y yo imagino que ya el doctor Gómez Mazara y el propio Ramón Albuquerque están enterados. La lectura política de esto, obligada, es, ténse quieto. Ténse quieto. Esa es la lectura que al menos yo le doy. Puede ser que me equivoque, soy ser humano, pero se supone que las primarias del PRM no son un proceso que tiene que traerle sí o sí intranquilidad a la sociedad. Se supone que es un proceso que tiene que transcurrir en armonía y que al final se van a aceptar los resultados. ¿No? ¿Cómo pasó en su momento cuando Danilo enfrentó a Leonel, amén del resultado final? Lo que quiero decir con esto es que no hay razón de ser para esta medida que ha tomado el Ministerio de Defensa, porque incluso si tiene que ver con la primaria, que evidentemente es con eso que tiene que ver, tampoco ahí se justifica, porque se supone que esa primaria va a ser un ejemplo para el resto de la sociedad en torno al ejercicio de la democracia representativa, participativa, en fin, dentro o en el seno de un partido que en este caso es el que está en el poder. Así que la interpretación correcta de esto es que Luis Abinader, porque esa medida no vino de otro lado, Luis Abinader tiene cierta preocupación en torno a las primarias, ya sea porque entiende él que la van a sabotear, ya sea porque entiende él que no se van a acatar resultados, o ya sea, no sé, bueno, no quiero irme muy lejos, no quiero conjeturar más allá. Ahora, ¿cuál será la reacción del doctor Gómez Mazara? La reacción del ingeniero Ramón Alburquerque, quien ya dijo que va a demandar al partido y al propio presidente ante este acuartelamiento de tropas que incluye a la policía, que a todas luces tiene como razón de ser las primarias que ya vienen por ahí. Bueno, yo pensaba que eso no tenía por qué generar preocupación, pero luego de ver esto, he cambiado categóricamente de opinión. Dígame usted su opinión en torno a esta decisión que sin dudas vino del palacio. No vino de la cabeza del general Carlos Luciano Díaz Morfo, no, 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 no. Eso vino del palacio. Habría que ver si algún asesor le recomendó esto al presidente. Señores, nos desplazamos un poco del conflicto fronterizo a la parte política. Vamos a ver cómo transcurren estas primarias. Yo no sé si sea mucho pedir que las mismas transcurran en paz. Recuerden que tenemos nuevo proyecto Enfoque Público en la descripción de este video. Dejé el link para que entren al canal y se suscriban. Apóyennos también ahí. Gracias por continuar junto a nosotros al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Pichipí. Yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, pongo base al patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. farmacia medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medicare GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medicare GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto. Tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la Cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado situaciones con los haitianos por ejemplo de que sí que se vayan que no produzca nada por ahora lo va a hacer güey tú tienes que sí coño JJ Rendón utilizó espérate si JJ Rendón utilizó a una actriz y a un pinche político de mierda como Peña Nieto cásalo si es la famosa telenovela mexicana la clásica telenovela de Televisa lo vamos a llevar a la realidad para que estos ovejos para que estos burros como los mexicanos estos borregos voten y ganó arrasó Peña Nieto con una telenovela armada por un estratega político que ha ganado muchísimas elecciones en Latinoamérica ¿cómo terminó Peña Nieto? lo que no importa lo que tú quieras y lo que haya pasado el problema estamos hablando y una impopularidad en el suelo pero ya así va a terminar el Abinader pero está bien no importa que termine así el problema o el objetivo de Abinader es seguir cuatro años más tú me estás diciendo que lo vas a arreglar a su punto y que va a salir el eso y que la estrategia fue genial y eso que tú me estás diciendo es otra cosa digamos que eso es lo post triunfo electoral lo que le pasó a Peña Nieto obviamente tenía que ser así precisamente porque se hizo un producto tan artificial tan mediocre que obviamente tenía que tener esa consecuencia pero mientras tanto esos seis años favoreció a los dinosaurios del PRI enriquecieron más hicieron de México todo lo que lo que pudieron hacer eso es lo que ahora sucede con Abinader Abinader a como quiera a como dé lugar va a querer mantener el poder el PRM lo va a querer mantener y al rato que salga Abinader que a lo mejor se va a ir para el hoyo también viene el de turismo viene Carolina etcétera porque no van a soltar el poder es muy simple que tienes que hacer lo que sea campaña sucia y todo lo que viene ahora todo lo que viene ahora de esa campaña sucia que Abinader tiene debajo de la manga no solamente va a ser lo haitiano bueno yo yo pienso que exactamente por la realmente por lo mal que luce a la oposición yo no veo como en el horizonte que Luis Abinader pueda perder esas elecciones y nada es lo que tiene que ver como va a sacar los pies de ese de ese tollazo en lo que ha metido con el cierre de las fronteras lo tiene que hacer rápido me preocupa un poco si los gringos lo dejan ahora exacto hay un problema la OEA llamó al diálogo o sea que quiere decir eso que la OEA está a favor de Haití porque cuando se cuando se manifiestan cuando se manifiestan cuando se manifiestan imparciales ya ya están a favor de Haití y yo creo y el comunicado de respuesta que le dio el gobierno pues deja mucho que desear y no ayuda al diálogo eso es eso es la esa es la gran preocupación y nada vamos a pagar los platos rotos pero ni siquiera va a haber un presidente al cual reclamarle y usted va a votar por él coman huevo coman huevo usted va a votar por él por su reelección bien contento y como que nada ha pasado y le sacaron a sus haitianos y ni siquiera usted que es un anti haitiano una anti haitiana no tiene el valor de ir a trabajar a suplir a suplir la ausencia de los haitianos usted no quería a Haitiano fuera Luis Abinader lo va a traer otra vez dice el charro bachatero claro él mismo lo va a ir a buscar esta es la quinta pata José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso